A mí me gustó la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario y la Plaza 25 de Mayo y la Catedral Metropolitana. Bien, esto de poder ir con todo el grupo también es importante compartir otros momentos con todos los chicos. Sí, nos gustó porque hicimos un lindo grupo y además porque el grupo estaba unido y estaba bien integrado. Esto de viajar en colectivo, también un viaje medio largo, también debe ser interesante, ¿no? Y cansador también. Seguramente. Sí, seguro. Vamos a seguir preguntándole a otro de tus compañeros, bueno, ¿cuál es el lugar que más te gustó en tu visita a Buenos Aires? No, no parece. Bien, este lugar que tiene un montón de cosas para ver, ¿no? Sí. ¿Qué pudiste ver y qué es lo que más te llamó la atención de Tecnópolis? Bueno, los juegos, los juegos de la Play, todos los juegos, todas las cosas que explicaban ahí. Bien, hicieron todo el recorrido, pudieron hacer todo el recorrido. Sí. Bien, ¿te imaginaste que en un mismo lugar ibas a encontrar tantas cosas interesantes para ver? No. No, no. Bien, Johnny, y bueno, contanos un poco vos en este viaje, ¿qué es lo que más te gustó? Yo me gustó conocer la cancha de Boca y me gustó el Tecnópolis. Bien. Bueno, también vemos que te trajiste algo de Buenos Aires. Los lentes. Los lentes. ¿Tuvieron oportunidad de comprar alguna cosita? No, yo compré esto. Bien, bien. Esto de poder viajar a ustedes les es importante también a nivel educativo. ¿Aprendieron algo? Sí. ¿Qué aprendieron? ¿A convivir, a relacionarse también con los compañeros? A estar todos juntos y estar acompañados con la maestra y con los chicos. ¿Conocías Buenos Aires? Sí, hace mucho. Bien, hace mucho. ¿Y por qué te gustó más la cancha de Boca, por ejemplo? ¿No pasaron por la de River, por ejemplo? Sí, no, por eso sí, vos te veis. ¿Y lo que más te gustó? ¿Sagó mi foto de la cancha? Bien, bien. Bueno, Mariano, así que ha sido una experiencia realmente gratificante para todos. Las maestras los acompañaron, se divirtieron con ustedes. Sí, muchísimo. Muchísimo. Sí, bien, bien. ¿Y Mauri? Nos falta Mauri. Mauri, ¿a vos qué te gustó más del viaje? La que pasaron frente a la cancha de River. De River. Ah, viste que vos también eres del otro equipo, no de Boca, sino del otro equipo. Sí, por el que está atrás, por el delito. ¿Por dónde pasaron? ¿Eh? ¿Había gente ahí en la cancha de River o no? No. ¿O estaba vacía? Vacía. Bien. Bueno, pero es lo que más te gustó. Sí. Seguramente. Bueno, felicitaciones entonces por la experiencia. Seguramente en algún otro momento se va a repetir con otro viaje, ¿no? Seguro. Bien. Exactamente.